Estamos compartiendo protagonistas hasta las 6 de la tarde. Bueno, esta noticia que la verdad ha dolido y mucho, principalmente por lo que sucedió, por cómo se manejó todo y después por todas las dudas que determinó la poca clarificación de los responsables de esta situación y ojalá la justicia pueda arribar a una conclusión para saber qué pasó. Digo todo esto por la muerte del hincha de gimnasia, usted se acuerda, César Lolo Regueiro. Bueno, su cuerpo fue exhumado hoy a la mañana para una nueva autopsia, medida que fue reclamada por la familia de la víctima, quienes ponen en duda que la muerte haya sido producto de una falla cardíaca. Por eso le queremos agradecer al doctor Marcelo Peña, quien representa a la familia Regueiro que nos atienda. Marcelo, Gustavo Sacañino te saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias a ustedes. Bueno, Marcelo, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué información tenemos luego de esta exhumación y el reclamo de esta nueva autopsia? Porque las dudas persisten desde un primer momento, ¿no? Sí, fueron algunas circunstancias que llamaron mucho la atención, principalmente al cuerpo de abogados que asistimos a la familia, como por ejemplo haber entregado una camiseta que mantenía en vida en su momento a Lolo, una camiseta ensangrentada, que eso para nada el mundo debería haberse entregado a la familia, sino que debería haber estado junto con el cuerpo para su estudio forense. Y eso empezamos a atar algunos cabos con algunos testimonios. La familia tenía una cierta suspicacia y dudas de que la hipótesis de muerte pudo haber sido otra, ¿no? Violenta a través de un golpe o un postazo de goma. Y bueno, ante tanta insistencia, presentaciones y pruebas, logramos que el doctor Juan Menucci nos dé lugar a la propuesta de realizar una nueva autopsia. Es una medida generalmente difícil de reproducir porque, bueno, como se denomina en la jerga procesal penal, son medidas irreproducibles. En este caso en particular, bueno, se logró con mucha insistencia y fuerza de la familia que den lugar a ello. Y justamente en el día de hoy, habían habilitado al señor fiscal, autorizado a la señora viuda que pueda autorizar la exhumación del cuerpo, el cual se hizo el día de hoy, y fue trasladado del cuerpo a asesoría pericial para que justamente el día 24 de noviembre, iba a ser hoy pero se suspendió para el 24, puedan realizarse a los peritos, e incluso propusimos uno de parte, se hizo una autopsia. Marcelo, esto que vos decís que es improducible y que se produce esta exhumación para una nueva autopsia, seguramente tuvo el justificativo de pruebas que ustedes presentaron para, de alguna manera, establecer esta duda que puede ser esclarecida respecto a esta nueva autopsia. ¿Qué fue lo que presentaron o qué se basó el pedido de ustedes? Mira, había testimonios de allegados, familiares, e incluso, dichos de algunos testimonios de efectivos policiales que, obviamente, si hicimos el reclamo para que se presente una identidad reservada, pues sabes que a la ligera, fácil, ante cualquier duda, se los echan. Sí, seguro. Y justamente con ese perfil, con ese sostén probatorio, el fiscal hizo el lugar. Y después algunos pormenores que fueron suscitándose a lo largo de la investigación, que, bueno, esta entrega de la camiseta no es poco, no es menor, porque imagínate una camiseta que tuvimos que entregarle al fiscal asegurándoles que era del oro, porque esto no es sencillo que te la reciban así, puede ser de cualquier tercero, y, bueno, eso va a ser también un trabajo un peritaje que vamos a tener que realizar, con un tejido ADN, etcétera, etcétera, para demostrar que es de él, ¿no? Marcelo, decía la camiseta estaba ensangrentada, recibió algún golpe, estuvo con gente que estaba herida, ¿cuál sería la causa de la sangre en la camiseta? Bueno, justo ante esta irregularidad, esta entrega sospechosa de una camiseta en mano, que estaba empapada de sangre, la causal de muerte es la que justifica justamente esa autopsia, ¿por qué? Porque lo que se sospecha es que pudo haber tenido o un golpe en la cabeza, un palazo, o un postazo de goma en la nuca. Entonces, entre estas vertientes, lo que nosotros sostuvimos, vos imagínate que el estudio generalizado, complementario, se va a realizar de acá a cuatro o seis meses. Imagínate si esto nosotros no lo hubiéramos pedido, la familia se queda con esa duda, con esa sospecha, si mañana el resultado de autopsia es incompleto. Entonces, nada mejor que pedirlo ahora con ese punto especial de pericia, ese estudio, desde donde sería toda la evaluación completa e integral del cráneo, incluso la nuca, para poder determinar a ver si ese cúmulo de sangre pudo haberse efectuado por una caída o un palazo o un postazo de goma. Porque si vos te caes por un paro cardiorrespiratorio, es muy difícil que todo ese cúmulo de sangre haya sido derramado en el cuerpo. De haber pasado algo más. Son sospechas, suspicacias que pueden tener algún que otro testigo que den esa información. Y ahora vamos a empezar a descartar esa hipótesis. Son hipótesis que van a descartar la mecánica de muerte, más allá que, de punto de vista forense, habían advertido que es una mecánica natural, con un paro cardiorrespiratorio. Que en lo personal no creemos que sea natural, más allá que no haya existido un golpe de algo poderestino. Ya de por sí, la asfixia por el exceso de uso de gases lacrimógenos se aprobó con la muerte violenta. Entonces estamos delineados en esa temática. Sí, sí, creo que el desmán y la situación, la corrida, los gases y todo lo demás es un factor ajeno que puede producir este cuadro que desencadenó desgraciadamente la muerte de César, el Lolo Regueiro. Pero el tema de la sangre, que me quedé con esto, ¿tenía alguna herida? ¿Eso se pudo verificar, Marcelo? No, hasta el momento no, porque justamente lo que sí manifiesta la familia, que la hubieron golpeado, entonces eso, más allá de los testimonios, nosotros tenemos que determinarlo eso con un informe de un acta forense. Yo creo que con eso lo vamos a justificar. Las responsabilidades también se están buscando, esto es, ¿contra quién o a quién estarían sindicando como responsable? Bueno, en lo personal, maximizamos los esfuerzos para prima fase que vaya al titular de la prebide, ¿no? Porque la gente fiscal en su momento había imputado al segundo, jefe que era Binardo, y también le requerimos, en el cual ya sacó la información, se sacó la notificación, de que sea también imputado el titular, porque no puede ser que el titular máximo responsable del organismo a eso manifestaba que no estaba presente y después presentamos audios y testimonios que él había informado que sí estaba presente. Después, obviamente, estaba la responsabilidad del señor presidente de la institución deportiva, el señor Peregrino, el cual ya está notificado de la imputación. También fue imputado el jefe departamental, Perea, y también fue imputado el jefe de seguridad, bueno, el jefe del operativo, Falcón, y el otro efectivo policial, que ahora no recuerdo el nombre, pero prima fase son todos los operadores, digamos, generalizados. Después estamos con un tercer eslabón investigativo, que son los efectivos individualizados que dispararon a Manzalva. Eso lo tenemos ya en un cruce de cámaras que estamos trabajando. Marcelo, creo que la semana pasada se allanó la sede de gimnasia. ¿Cuál fue el resultado y el motivo? El resultado todavía no lo sabemos. Sabemos que lo que buscaba el fiscal, acá hay dos líneas de investigación. En lo personal, nosotros estamos observando a ver si existió o que existió un fraude en cuanto a lo que es la contratación de policías tradicionales, los famosos FOLAD, del cual se manifiesta que un club paga 700 y después van en realidad 300. Este desfasaje sería convocado oportunamente como un fraude en fraude de la institución deportiva, ¿no? Porque me imagino que siempre están pagando efectivos que no se presentaron. Sí, un operativo que no es. Hasta incluso había cadetes de ausletich, como se estaba manifestando, que no tienen capacidad ni capacitación, ni estado policial, ni menos aún son remunerados. ¿Eso se corroboró? ¿Se comprobó? Discúlpame, Marcelo. Lo estamos trabajando. Estamos trabajando en eso, estamos tratando de buscar información para ver si se dificulta y se traba todo. Y después la otra línea investigativa que sí está buscando el fiscal es el tema del exceso de las entradas protocolares y el exceso. A ver, a previr lo que hace junto con AFA autoriza cierto caudal de entrada. Sí. Si vos te excedes en ese lineamiento vas a tener un inconveniente porque ese exceso provoca cierto margen delictivo por parte de quien hizo ese aval para que se entreguen aún más entradas. Entonces, todo eso se está trabajando aparte del aceleramiento fue en esa línea investigativa ordenada por el señor donde se están. ¿Llamó la atención el cierre así introspectivo de las puertas en horario muy temprano teniendo en cuenta el comienzo del partido? Sí, sí, porque imagínate que con ese cierre es lo que desencadena porque adentro del estadio dentro de todo estaba reorganizado y más allá que estaba la gente convocada para ingresar normalmente con las entradas como corresponde no es que había barras rompiendo no, no había gente ordenada para el ingreso es ahí cuando se provoca ya el desmán y ese cierre introspectivo para algunos en forma negligente y para otros en forma violenta entonces la idea justamente es terminar esas responsabilidades funcionales entre esas por ejemplo que es de seguridad y también otros que manifestaron que Pellegrino estaba al pie del cañón con esa situación Marcelo ¿cómo está la familia de Lolo? La familia está clamando justicia obviamente tiene sus motivos para estar enojada hoy lo vivieron porque se manifestaban que no tenían ningún tipo de acompañamiento incluso nosotros ¿no? porque los abogados no vamos a la morgue los abogados no vamos a la morgue generalmente en el 99.9 de los casos los fiscales tampoco van a la morgue esto con un oficio se hace una determinación y bueno creo que ellos clamaban que los estén acompañando en el minuto uno y bueno se sentía que estaban enojados y bueno obviamente yo los comprendo se siente en su razón pero bueno sabemos que lo de Lolo Reviero no es un caso más solo en un momento feo ¿no Marcelo? más allá de todo lo que pasaron ir a la morgue para hacer este tipo de gestiones estaban clamando la custodia ¿no? porque fue un funcionario de la fiscalía y ellos querían tener una custodia del cuerpo para quedarse tranquilos y bueno solamente había unos funcionarios de judicial imagínate que esto en el común denominador más no se puede pedir pero bueno el reclamo de ellos es así querían que estén más custodiados y bueno obviamente eso se tiene que comprender como si bien dice usted esa idea de la situación de soledad que también hay que entenderlo Sí Marcelo para ir cerrando agradeciéndote tu tiempo bueno ¿cómo continúa todo esto? ¿cuándo se pueden esperar nuevas noticias? Bueno a ver 24 8 y media de la mañana se hace la autopsia 24 seguramente ahora es 24 esta semana se va a esperar después también algunos nuevos testimonios que ya estamos recabando el señor agente fiscal le ha dado una velocidad le ha metido con una fuerza impresionante realmente cada uno de los puntos claves eso cuando me acuerdo cambió el fiscal la familia estaba preocupada y les dije que se queden tranquilos que es un fiscal que realmente les puedo decir independiente objetivo no se deja llevar por ningún llamado telefónico y eso creo que se trasladó a la familia y a la postre se ve como hoy en día se está imputando a cada uno de los responsables no faltaría Bernie como ministro de seguridad porque bueno esto hay que ver también hasta donde llega su responsabilidad funcional si bueno sería interesante porque siempre hay una cabeza en toda organización y a partir de ahí para abajo hay distintas responsabilidades pero siempre hay un responsable por encima de todos los otros responsables tal cual exactamente eso sí Marcelo te agradecemos este contacto te mandamos un abrazo y bueno cualquier cosa que le quiera transmitir a la gente siempre habrá un espacio bueno muchísimas gracias buenas tardes buenas tardes Marcelo Marcelo Peña que es representante juntamente con Julián Rimada de la familia de la familia Regueiro la información es que el cuerpo del hincha de gimnasia César Lolo Regueiro fue exhumado entonces